¿Sabía usted cuáles serían los beneficios de la remolacha o beterraga con respecto a la memoria y sobre todo a la salud del corazón? ¿Qué dicen los expertos en relación a este vegetal? ¿Puede la remolacha o beterraga ayudar a las personas en el sistema inmunológico, manejar el estrés o incluso a proteger al corazón? Es lo que se conoce al momento sobre esta planta. Según recientes investigaciones, estaría revelando que la remolacha tendría funciones importantes en nuestro organismo que nosotros debemos tomar en cuenta. En una reciente publicación se hablarían sobre 10 beneficios en la salud que nosotros debemos conocer. En este video vamos a compartir los hallazgos de la publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre remolacha, 10 beneficios a considerar. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que hoy en día las investigaciones revelarían que los alimentos cumplirían un rol importante en cuidar la salud y sobre todo en ayudar al manejo de enfermedades, tomando en cuenta que los alimentos no van a reemplazar el tratamiento de las enfermedades, en donde nosotros tenemos que siempre tener la evaluación médica, definir el diagnóstico y con ello tener el tratamiento que se debería seguir. Ante ello, la remolacha habría mostrado beneficios que nosotros debemos considerar y que los expertos estarían hablando sobre ello. Dentro de una reciente publicación, expertos sabrían cuáles serían los beneficios que trae la remolacha a la salud. Es muy importante que la remolacha haya sido considerada como un afrodisíaco natural, ayudaría a bajar la presión y sobre todo ayuda a controlar el estrés. Sin embargo, los expertos estarían hablando que otras características se podrían notificar. Es muy importante que la remolacha tendrían funciones que nosotros debemos conocer. En primer lugar, sería un afrodisíaco natural. ¿Sabía que los antiguos romanos utilizaban la remolacha como afrodisíaco? Esto gracias a un elemento llamado boro que estimula la producción de hormonas sexuales en nuestro cuerpo. El boro estaría presente en la remolacha cocida, pero su concentración sería más potente si uno la consume cruda. Dados importantes a tomar en cuenta. En segundo lugar, purifica el hígado. Esto incluyendo el ácido fenólico, los flavonoides y los carotenoides hace que la remolacha pueda funcionar como un agente liberador de toxinas. Su gran contenido de hierro también ayuda a purificar la sangre. Es recomendable ingerirla cruda, especialmente en jugos o batidos para obtener el mayor beneficio de sus nutrientes. La remolacha tendría una gran concentración de antioxidantes responsables de combatir la inflamación del organismo. Por eso es una arma secreta para aliviar y prevenir la artritis. Protege al corazón. Es muy importante tomar en cuenta las ventajas que tendría la remolacha. Este vegetal sería rico en antioxidantes. Como se mencionó, estos compuestos químicos promueven el bienestar cardiovascular y purifican la sangre. En otro lugar, mejora la memoria. Es normal que la memoria nos falle a pesar del tiempo, pero con la remolacha ello puede ayudar a recorrer más rápidamente. Un adulto de 75 años a mayores habría demostrado que el consumir jugo de remolacha mejora el flujo de sangre al cerebro. Y esto estimula la zona del mismo responsable de los procesos cognitivos esenciales como serían la memoria y la habilidad de realizar distintas tareas. Situación que nosotros debemos considerar. Según los expertos se revelaría cuáles serían las ventajas y beneficios que tendría la remolacha. Unidad importante en donde no solo daría la protección al corazón, sino también tendría otras funciones que nosotros debemos considerar. La remolacha o la beterraga habría sido considerada en tiempos antiguos como un afrodiseco, sobre todo porque estimulaba la producción de hormonas a nivel femenino. Igualmente, se habría considerado que su presencia del boro tendría un punto importante a conocer. Dado que el boro estimularía la producción de hormonas femeninas, que nosotros debemos estar presentes ante ello. Otro punto importante que se estaría registrando es que la remolacha ayudaría en la digestión y también tendría un punto importante en el manejo de la artritis reumatoidea. Condiciones que reflejarían cuál es la situación a considerar. Es muy importante que la remolacha sería un producto que tendría múltiples funciones y nosotros debemos estar atentos ante ello. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos revelarían las funciones que tendría la remolacha en nuestra salud. Es muy importante que según la publicación se habría mencionado que la remolacha tendría acciones que nosotros le hemos considerado. Una situación que nosotros debemos tomar en cuenta. Dentro de las funciones que habían descrito los expertos, para la remolacha tendríamos en primer lugar que sería un afrodisaco natural, sobre todo utilizado en el pio romano, en donde de esta manera estimulaban la producción de hormonas femeninas. En segundo lugar, purifica al hígado. Es muy importante evaluar las características que tendría la remolacha, como sería el ácido fenólico, los flavonoides y los carotenoides. La remolacha puede funcionar como un agente liberador de toxinas. Su gran contenido de hierro ayuda a purificar la sangre. Alivia el estrés. Es muy importante que si uno vive con una vida ajetreada, podría ser por la falta de remolacha. Este vegetal colorido y rico en tritófano, un aminoácido que puede ayudar a producir serotonina, estaría presente en estos cuadros. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Combate la artritis. La remolacha contendría una gran concentración de antioxidantes que podrían ser responsables de la inflamación de la artritis. De esta manera, la remolacha tendría una función sobre ello. Igualmente, protege el corazón. El corazón saludable se podría dar gracias a la remolacha, que tendría efectos antioxidantes, y esto sería un factor importante para el desarrollo de problemas a tomar en cuenta. Finalmente, mejora la memoria. Con la remolacha, los científicos se habrían alertado una mejoría en la memoria gracias a esta situación. Lo cual significa que nosotros debemos estar atentos. No bajemos la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse, que se encuentra en la parte inferior, y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. 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 Gracias por ver el video.